Amigos de La Cueva del Knockout, por aquí Candelita Bermúdez, si hoy es el día, el día de cartelera del UFC 292. Sean O'Malley, buscando ese título que se ve complicado en 135 frente a Sterling, le mostró los puños y le dijo con la derecha o con la izquierda, con cuál quieres que yo te noquee. Como hemos repetido en varias ocasiones, que si Sterling va por el libro, por lo que él sabe hacer con disciplina, creo que no debería tener problemas a llevar la pelea al piso y llevarse entonces ese triunfo para él y la defensa del título. En una cartelera en donde el main card lo abre el Chito Vera contra Pedro Muñoz, importantísima la pelea también para el Chito, sobre todo luego de venir de una pelea que fue muy poco llamativa para él con derrota frente a Corey Sanhagen, pero en donde apareció y nos pareció un poquito como amarrado de golpes, ¿no? La sombra la tengo por aquí. Como amarrado de golpes, no lanzó, al final quiso como que buscar algo, pero ya no había tiempo. De verdad que muy apático lució. Epa, casi chocan ahí. La gente está loca manejando. En verdad que lució no bien, lució mal esa noche. El Chito Vera se quiere entonces reivindicar con su fanaticada y sobre todo reivindicar con los rankings. Decir, bueno, no quía a Pedro Muñoz porque sí creo, sí creo que hoy el Chito Vera va a ganar por la vía del sueño. Pedro Muñoz con un tremendo boxeo, una tremenda pelea de pie que perdió contra O'Malley por allá en una en una piquete. Dios perdió, no, que terminó en no contes la pelea sin decisión por un piquete de Oco, pero que le iba ganando O'Malley, que le ganó la última al guapo Gutiérrez. Un buen peleador, ¿no? Así que para mí, para mí, para mí el favorito es el Chito Vera por lo que les decía. Creo que nos vamos a encontrar con el Chito que enfrentó a Roquefond. Ni siquiera el de Dominic Cruz, no, el que enfrentó a Roquefond por ese estilo de parado que tiene Pedro Muñoz. Creo que está un poquito de lado el teléfono. Vamos para adelante, no importa. Así que mi favorito, mi favorito es el Chito Vera por finalización, por knockout en esta batalla. Y el asalto para mí puede ser en el segundo o en el tercero. A ver, voy con otra pelea interesante de esta jornada. Ian Garry, que está como invicto 2-0, invicto obviamente dentro del UFC en su prueba de oro frente a un Neil Magny, que si algo tiene muchísima experiencia, ha enfrentado lo mejor de su división. Neil Magny viene de ganar la última, pero antes había perdido allá en Brasil por la vía rápida por finalización frente a Durinho, pero le ganó a Jovnil, pero le ganó a Daniel Rodríguez, ha enfrentado a todo el mundo. Creo que la mejor victoria de Garry fue la última precisamente contra D. Road, donde demostró la potencia que tiene porque D. Road era un tipo grande y con pegada. En esta batalla, si algo ha tenido Ian Garry de lo que se ha aprovechado y ha tomado ventaja, es de largo alcance que tiene, es grande, es del mismo tamaño en el Magny y en cuanto al alcance es más largo que él. Así que tiene una batalla complicada, para mí es el favorito y en las apuestas en Vegas yo creo que muy amplio están poniendo al irlandés, están poniendo los menos 500 como favorito este peleador. No sé si es para tanto, yo creo que es una pelea más ajustada en el tema apuestas. Por cierto, una locura la que desató en una ciudad como Boston, donde se va a desarrollar el UFC, una ciudad donde hay una comunidad muy grande histórica de irlandeses y salió este muchacho a la calle. Se fue a un bar donde manopleó ahí adentro del establecimiento. Una locura la que creó Ian Garry es un muchacho con un carisma especial, es un muchacho mediáticamente que mueve masas. Recuerdo y creo que ya se los había mencionado que en una ocasión me tocó compartir un vuelo con Garry, venía con la esposa, venía detrás mío, en el asiento justo detrás. Conversamos un largo rato, recuerdo que peleaba, a ver si me acuerdo, no era Daniel Rodríguez, creo que era la anterior y me decías, oye, cómo me ves, me ves como favorito, no, qué crees de mi rival. Humilde, humilde, humilde este muchacho, humilde, ahora que también dijo que fue a Brasil a mejorar el piso porque ya él sabe que su pelea de pie, si algo tienes pegada, estuvo por allá en Brasil, inclusive ya lo veía hacer entrevistas en portugués y decir algo en portugués, no, así de bien móvil, marketing y de inteligencia tiene este muchacho. Yo lo veo como favorito contra Neil Magny, pero en un combate tan amplio como lo ven las apuestas en Vegas, menos 500, no, yo lo veo mucho más cerrado. Así que va a ser una buena prueba, la prueba de oro para este Ian Garry. El combate femenino que yo me tengo que ir y digo aquí no puedo analizar mucho porque el corazón me traiciona, es de mis favoritas. Shang Weili, una peleadora que fue campeona, que se tropezó con Rob Namahuna, pero que supo levantarse de nuevo, le ganó la última esparza, batallas y guerras que tuvo contra Johanna. Contra manda Lemos a Mandinha, no puedo, no puedo opinar, aquí me traiciona, repito el corazón, me quedo con Shang Weili en una buena pelea, hoy va a ganar en ese combate co-estelar. Y la estelar, a ver, si vamos a lo que dijimos, a la pelea de inteligencia, de buscar el resultado, escuchen bien, de buscar el resultado, no va a tener problemas Sterling. No debería tener problemas Sterling. Su lucha, su piso es mucho mejor que el de Sean O'Malley y lo ha demostrado dentro del UFC. Eso es otra cosa. Él ha demostrado lo que tiene dentro del UFC. La segunda contra Peter Jan, sabía que Peter Jan era un striker, lo llevó al piso y ahí lo dominó. Y ganarle la última a Henry Sejudo. Más allá de la inactividad de Henry, sabemos la calidad de peleador que es Sejudo, doble campeón del UFC, medalla de oro olímpica, un tipo que entrena, un tipo de más hoy en día. También como coach espectacular y ganarle se lleva tremendo mérito. Se llevó tremendo mérito Sterling. Repito y lo vuelvo a mencionar, el único chance que tiene O'Malley es en la pelea de pie que pueda llegar con esos puños. Por eso creo que en el cara a cara lo busca picar, lo busca sacar de sus casillas cuando le decía con qué te pego la derecha o la izquierda. O cuando el público abuchó a Sterling y Sterling se volvió como loco o en ese cara a cara también. Creo que está buscando eso. O'Malley les decía, no solo O'Malley lo busca, es que creo que para Sterling ganarle a la distancia en una pelea aburrida a O'Malley le resta. Porque van a decir, oye, si a un tipo como O'Malley no lo pudo finalizar y no le brindó espectáculo, entonces para qué está este peleador, no vende, bla, 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 bla. Yo creo que él sabe que él tiene esa necesidad el día de hoy de ganar y ganar bien, ganar por finalización. Yo me quedo en este caso con Sterling, con el campeón. Yo creo que va a continuar como monarca de la 135 y eventualmente va a subir a la 145 para buscar una pelea en el futuro con Volkanovski como campeón. Si no pasa nada distinto, nada raro en ese peso. Y ya se le abrirán otras puertas a O'Malley, a Davis Billy, a Cejudo, al Chito y a todos los demás en la 135 cuando tenga que subir Sterling. Así que ya lo saben, disfruta el día de hoy. Hoy me va a acompañar por el avión pasando como siempre. Joseito, que no me falla, miren. No miro, no miro. Ese es Joseito, American Airlines. Ese es Joseito, esta es la hora de él. Hoy voy a estar junto a Ivete Hernández. Hoy voy a estar junto a la Tonga Reino. Hoy vamos a estar compartiendo, pasándola bien, pasándola chévere. Entonces necesito, por favor, que ya tengan preparada la comida, por lo menos en la mente y que me escriban en los comentarios que van a comer el día de hoy. Va a haber asado, va a haber empanadas, va a haber de pronto unos chicharrones también, unos chicharroncitos sabrosos con un patacón allá a Colombia, Venezuela. Una arepita venezolana también. Ya les decía el asadito argentino. Bueno, ¿qué más? En Chile podrían comerse el día de hoy un pastel de choclo, aunque es muy pesado para esto. Unas empanadas chilenas que son buenísimas. Un humita. En Perú, obviamente, un cevichito. También allá en Ecuador un buen ceviche, un tiradito, un arrocito chaufa, unos anticuchos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Dale, que no, que voy sin freno. Envíen fotos el día de hoy a través de las redes sociales Berma80, a través de mi Instagram, que siempre lo estoy viendo en las transmisiones y siguiéndolos ahí para saludarlos. Andrés-Bermúdez en Twitter. Envíenme, por favor, la foto de la comida del día de hoy para que me dé envidia de la buena. Yo voy a tener también, saqué chicharroncito para irme quieto, los meto en el airfryer, los tengo ahí sabrosos. Y tengo también unos camarones que saqué, que no sé si los voy a hacer a laquillo o voy a hacer un cevichito de camarón para tener también aladito. Me voy sano el día de hoy. Y un dulcito. Sí, sí, un dulcito, un chocolatito que tengo por ahí. Bastante café, la vamos a disfrutar el día de hoy. Y agüita también. Usted hidrátese de otra manera. Yo me hidrato porque estoy trabajando con café, con agua. Usted hidrátese, repito, hidrátese de otra manera. Tómese su cerveza fría. Tómese su whiskycito, su roncito, su tequilita. Beba hoy y disfrute el día de hoy. Es una fiesta. El UFC 292. Active la campanita. Dele like, dígale a sus amigos que está en la cueva del nocao. Ya lo saben, su pana, su amigo, su pata también, su compatriota, su camarada, perdón, su consorte. Candelita Bermúdez. Goodbye.